Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Está mi particular... Haciendo... me salgo de aquí... Haciendo la exploración de todas las interrogaciones como dije en el anterior capítulo. Tenemos todo esto. Me voy dejando esto para luego hacerlo grabándolo. Y bueno, pues todo esto... algunas como esta me he dejado, pero es porque no puedo, no tengo suficiente nivel. Así que bueno, si veis algunas es porque no tengo nivel. Vale, pero ya me he estado haciendo casi todo. Y bueno, viniendo hacia aquí abajo... Me quedan estas tres, cuatro, y aquí había otra. Pues he cubierto una cosilla y digo, bueno, pues vamos a grabarla también. Eh... Llegamos hasta aquí. Cogemos el... Poder ese, el punto de habilidad. Vale, y ahí hay una cueva. Que cuando nos acercamos nos salta una voz. No, no entres, no entres. Bueno, pues... Eh... He entrado, pasa no lo he grabado. Así que lo he hecho con el... Sare Play del... De PlayStation. Y bueno, eh... Voy a ver aquí un corte. Que es lo que yo he hecho antes. Y... Y ahora retomamos... El camino. Bueno... Hasta ahora. the powers that protect me. They sense. Whence you come... Gracias por ver el video. 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 Gracias. I'll help you. The beast and I shall be as one, as when I left, we shall be a gale, nothing to stop us, a wild steed from meadows moist. Where will I find your remains? My bones, they lie in a solitary mouth, nearby, due west. I'll gather what I need to free you, then return. Gather and return to the illimix deck, to the tree's rotten heart. Pierce my heart, let blood flow, to be born again. I must first be consumed. Go now, and return to the passage I have opened. Bye. Gracias. Bueno, de nuevo, ya habéis visto que hemos salido por ahí enfrente y vuelvo a estar aquí. Bueno, ya habéis visto el corte, cómo ha sido la cueva y la misión que nos han dado. Así que bueno, ya tengo aquí marcada la luma de los usurros, aquí tenemos otro y ya está, no nos queda más. Está mirando, fijaros, todavía me quedan contratos de amarillo, un montón aquí, que yo no sé de nada más de tantas interrogaciones. Pero bueno, así hago un, fijaros, todo esto, todo esto está haciendo, así hago un stop y seguimos. Ah, vamos a ver, vamos para acá. Faster. A ver. Yepa. Aquí, encuentra los huelos de espíritu atrapados bajo la luma con tu sentío de brujo. Vale. Con tu sentío de brujo es lo primero que van a hacer atacar. Ah, está, hay una bruja, ¿no? Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. Bien. Se pone en la onion wall. Bueno, a ver. Vale, allí. Bueno, ya la mostré bien aquí. Ahora busca la pluma de cuervo. Voy a hacer una meditación pequeña. Así que recuperamos vida. Bien. Ahora, tenemos que ir hacia arriba, ¿no? Que era aquí. ¿Aquí que era? Ubicación señora para el jugador. Bueno, a ver. Entramos por aquí. Sí, por aquí se puede ir perfectamente. Come on, come on. Go, go. Así me se queda. Vale. Ahora, tengo que buscar la pluma de cuervo. Vale, ya debe estar por aquí. Vale, tendremos que subir. Y subir. Y subir. Te de ne 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 ne. Ey. Oh no, sube, sube. Es que había algo dado. Supongo que tendría que usar los sentidos. O subir. O matar a un cuervo. Que es lo que más veo. A ver. Pues eso. Eh... ¿Cómo era para apuntar? No. A ver. Así. Ahí. Son arpías. Y yo necesito cuervos. Vale, vamos a hacer esto. Y... Tengo tecnología. Ahora. Nos vemos. Nos vemos. Y... Venga, venga. Venga. Vale, no tienen nada. Esta. Pues tendrá que haber aquí. Saquear. Pluma de cuervo. Perfecto. Calma a un caballo salvaje. Con... Y monta sobre él. Vale. Y eso, ¿dónde? ¿Dónde me llevas ahora? Aquí tenemos que ir ahora. Aquí tiene que haber un caballo. Bien. Pues... Venga. ¿Dónde está el mío? Allí. Buah. Unión santo más tonto. Venga. Vamos a ver. Es por aquí. Vale. Tenemos que... Robar estos. Y ya tiene que ser por aquí, ¿no? A ver. ¿Tengo que subir? No. Tenemos que subir. A ver. ¿Por dónde? Vale. Tesoro protegido. Contra un 20, no. Yo soy nivel 6. Eso me va a destrozar. Vale. Aquí ya estamos cerca. Vale. Ahí tenemos a un caballo. No, tenemos varios. Pero ¿y esto? ¿Quién se lo ha dejado aquí? Bien. A ver. No, pero ¿por qué corréis? Cabrones. Ya está. Ahora. A ver. Mapa del mundo. ¿Dónde? Ahí. Bien. Vale. Ya hemos hecho esto. ¿Nos faltaba algo? No. Yo creo que no. Nos quedaba... Por cierto, que he descubierto aquí. Ah, estos dos. O sea, no. Estos dos no. Este. Creo que ha sido. Bueno, que he estado aquí tan cerca que voy a bajar. Pero bueno, da igual. Yo voy con este caballo y no me fío. Lleva a un caballo negro. Cuidado abajo. Lo más osurro. Vale. A ver. Vamos a tirar por el camino. Que parece que... Que es mejor. Vale. 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 Tiene que ser por aquí abajo. Vale. No tenemos... Luz. No veo nada. Y va. Ya está. Araceres. No. Pode ficar. Ahoy!! Levant. Ahoy. 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 Es que no sé, no me fío A ver si me va a joder toda la partida I offer ravenfeathers Once I was free, I shall be free once more I offer your remains Once I was flesh, I shall be flesh once more No, I should draw your blood now Let the horse drink it But I won't I don't trust you I have to stop you, destroy you Betrayed, Betrayed 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 Por loco de diamante O bueno, no me la he querido jugar chicos No me la he querido jugar Pero es por eso Porque así me va a atropellar toda la partida Lo que pasa es que justamente cuando estaba viendo la cinemática Me he acordado de que podíamos hacer esto Bueno, la partida Así Y ahora hubiésemos visto cargo partida y hubiésemos visto lo otro Pero claro, se me ha ocurrido mientras que estaba moviendo la cinemática Así que bueno, ya sabéis, si vais a hacer esta misión Y bueno, me gustaría saber cuál es el resultado si hubiese salvado a ese árbol Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente episodio Y hasta luego